Bien, gracias. ¿Cómo le cuento al bien? Pues ya está ya sabiendo el resultado. Sé que ya lo informó el señor fiscal Sondobal. Espera que la fiscalía me incumbe. No me importa que lo que yo sea. Nada más. ¿Usted si continúa sosteniendo que dejar la libertad representa un peligro? Pregúntele al fiscal. ¿Cuándo será efectiva su salida? No lo sé. ¿Cuándo ahora usted podrá regresar a la corte? ¿Una parte que no se ha ido? No lo sé. ¿Será haciendo algún tipo de solicitud en la corte? Sí. No, no, no. Es que se explique en la corte.